Música Hola a todos patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, siguiendo en la línea de lo que hemos estado hablando y que ustedes me pidieron hace algunos días sobre esta especie de ciclo de revisión de algunos trabajos freudianos fundamentales hoy vamos a proseguir trabajando en un texto que es sumamente interesante seguramente es uno de mis favoritos y es el texto de Consejos al médico sobre tratamiento psicoanalítico de 1912 es un texto muy muy interesante y sobre todo un texto que vale mucho la pena porque establece algunas cuestiones técnicas de una forma muy muy clara y eso es lo que siempre falta digamos en nuestra formación alguien que nos hable directamente de cuestiones clínicas, de cuestiones prácticas en el consultorio de una forma tan clara, así que si les parece arrancamos con eso entonces bueno, Consejos al médico, un texto de 1912 el texto es relativamente corto, está muy bien organizado dividido en varios puntos que Freud menciona con letras A, B, C, D y demás y antes de lanzarnos específicamente acá uno de los consejos que el propio Freud establece les voy a proponer que leamos la primera parte del texto el primer párrafo que es como una especie de introducción en la que Freud dice algo sumamente interesante fíjense en la página 111 como siempre les dejo el archivo para que lo puedan seguir dice he decantado las reglas técnicas que propongo aquí de mi experiencia de años tras desistir por propio escarmiento de otros caminos Freud ha decantado a lo largo de la experiencia que le han dado los años en el consultorio ha decantado cierto número de reglas que lo han llevado a ir por ahí tras desistir por otros caminos que no eran los correctos pero fíjense que interesante esta idea pero estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la única adecuada para mi individualidad no me atrevo a poner en entredicho que una persona médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente a los enfermos y a las tareas por solucionar por eso es interesantísimo el título del texto que es consejos al médico o sea no son reglas no son cuestiones obligatorias no son establecimientos completamente acabados ni terminados ni nada no son más que consejos él nos comparte consejos que a él particularmente le sirvieron y nos advierte que no necesariamente que porque a él le hayan servido nos van a servir también a nosotros pero que nos las deja acá porque es un digamos es el resultado de la experiencia decantada con algunos años así que bueno arranquemos por el primer punto que es el apartado A donde Freud empieza a decir bueno lo primero que ustedes se van a preguntar digamos si están empezando a atender pacientes o si están planeando en algún momento atender pacientes es cómo vamos a hacer para acordarnos tanta información lo leo textual de Freud en la página 111 dice la tarea inmediata que se ve enfrentado al analista que trata más de un enfermo por día le parecería sin duda la más difícil consiste en guardar en la memoria los innumerables nombres fechas detalles del recuerdo ocurrencias y producciones patológicas que se presentan durante la cura y en no confundirlos con un material parecido oriundo de otros pacientes analizados antes o al mismo tiempo es muy claro me parece es algo que a mí todo el tiempo me preguntan en las supervisiones o cuando doy conferencias y demás siempre me preguntan cómo hago para acordarme todo el material que el paciente me está relatando y sobre todo supongamos que me lo acuerdo cómo hago para no confundirlo con el material de otro paciente muy interesante la propuesta porque realmente es un miedo que uno tiene cuando va empezando pero más interesante todavía la respuesta que da Freud a este problema y es que él propone la utilización de una técnica que es un poco lo que vamos a ir viendo el día de hoy dice sin embargo citotextual sin embargo esa técnica es muy simple desautoriza todo recurso auxiliar aún el tomar apuntes según luego veremos y consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma comillas atención parejamente flotante como ya una vez lo he bautizado ahí bueno Strachey nos explica que hace referencia al historial del pequeño Hans que fue la primera vez donde Freud mencionó esta regla entonces la regla de atención parejamente flotante va a ser la respuesta a Freud al problema de cómo recordar tantos datos cómo recordar tantos datos de los pacientes en qué consiste la regla en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo más o menos la misma atención parejamente flotante por supuesto si es la primera vez que escuchan atención parejamente flotante sé que les va a generar un montón de dudas sobre todo cómo se alcanza eso cómo funciona esa técnica básicamente la idea tiene que ver con tratar de establecer de escuchar todo más o menos en el mismo nivel como si ustedes estuvieran por ejemplo como si ustedes estuvieran observando un punto en la pared y mientras observan el punto en la pared digamos mientras tienen su atención puesta ahí de fondo escuchan el relato de una persona que está contando cosas aunque no lo crean ustedes se preguntarán bueno y eso por qué me va a ayudar a recordar todas las fechas y todos los datos y no confundirlo con algo de un paciente es impresionante esta regla funciona realmente muy bien incluso más adelante Freud dice y es algo que a mí me ha pasado incluso en en el consultorio que la gente cree que como si tuvieras algún talento especial para escuchar o si tuvieras algún talento especial para recordar o si tuvieras muy buena memoria incluso una vez una paciente me dijo yo creo que vos me estás grabando yo creo que estás grabando las sesiones y por eso te acordás de tantas cosas ¿no? bueno sigo ¿por qué propone Freud? ahora digamos alejémonos un poquito de lo técnico y vamos hacia lo epistemológico ¿por qué Freud propone epistemológicamente esta regla? cito textual de la 112 dice tan pronto como uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel empieza también a escoger entre el material ofrecido uno fija un fragmento con particular relieve elimina en cambio otro y en esa selección obedece a sus propias expectativas o inclinaciones la idea de Freud es fíjense que ya les voy adelantando que la tensión parejamente flotante es el complemento de la regla de asociación libre entonces si ustedes le piden a la persona que diga todo lo que le venga a la mente sin fijarse si tiene sentido si le da vergüenza si lo quiere decir o no dice Freud no tendría sentido que una vez que la persona logra la censura logra atravesar la censura diciendo todo lo que le venga a la mente ahora el mismo psicoanalista invoque otra censura que sea la propia entonces no tienen ustedes que prestar atención a nada en particular porque uno si presta atención a algo en particular bueno eso que ustedes eligen del material va a obedecer nuestras propias inclinaciones o expectativas lo que nosotros creemos que es más importante y dos cuando ustedes eligen una parte desechar otra parte digamos si de todo el discurso eligen algo hay otra parte que queda sin elegir sigo pero eso es pero eso justamente es ilícito si en la selección uno sigue sus expectativas corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe y si se entrega a sus inclinaciones con toda seguridad falseará la percepción posible no se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad nachtrelig discernirá ¿no? es interesantísimo porque claro uno no puede determinar piensan en las primeras sesiones ¿no? uno no puede determinar qué es importante de ese material uno le dice bueno diga todo lo que le venga a la mente entonces el tipo empieza a hablar habla, habla, habla dice cosas y ustedes en ese momento no pueden determinar cuál de esas cosas que está diciendo son más importantes que otras cosas hay muchas veces dice Freud que el verdadero significado o la verdadera importancia que tiene algo de lo que está diciendo se va a conocer con posterioridad cuando haya un segundo elemento esto es teoría freudiana cuando haya un segundo elemento que destaque de alguna forma que este primer elemento era importante entonces el sentido opera como dice Freud con posterioridad o sea después después se entiende ahora entiendo lo que me había dicho en la primera sesión es cuando cuando ustedes llegan a ese tipo de conclusiones que le dicen al paciente o al paciente ahora entiendo porque en esta sesión usted me había dicho tal cosa ahora entiendo significa que el segundo término le da sentido al primero aunque venga después aunque venga posteriormente entonces mi pregunta es ustedes tendrían que elegir de este primer material al principio no entonces tendrían que recabar toda esa información de alguna manera para que les sirva para pensarlo en un segundo momento bien continúo un poquito más con esta misma idea siguiendo una página 112 dice Freud como se ve el precepto de fijarse en todo por igual es el correspondiente necesario de lo que se exige al analizado a saber dos puntos que prefiera perdón que refiera todo cuanto se le ocurra sin crítica ni selección previas si el médico se comporta de otro modo aniquila en buena parte la ganancia que brinda la obediencia del paciente de esta regla fundamental del psicoanálisis lo que se explicaba recién la regla para el médico se puede formular así uno debe dejar cualquier injerencia consciente sobre su capacidad de fijarse y abandonarse por entero a sus memorias inconscientes o expresado en términos puramente técnicos uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo esa es la idea de la atención parejamente flotante fíjense que ahí Freud explica lo que yo les decía de la correspondencia entre la regla fundamental y la regla por parte del analista que es tratar de no fijarse en nada en particular y dice Freud justo esto que yo les decía un poquito más abajo dice bueno y ustedes verán cómo la gente empieza a decirles en algún momento como si ustedes tuvieran algún tipo de memoria privilegiada porque como la sensación de conexión se da con posterioridad ustedes empiezan a relevar datos empiezan a recordar cosas que no tenían particular sentido en un primer momento entonces la gente se sorprende le dice ah mira que buena memoria que tenés no me acordaba que había dicho eso así que bueno es el primer punto fundamental de los primeros consejos al médico es decir que nuestra escucha tiene que ser una atención parejamente flotante no querer fijarse particularmente en nada del material B vamos a la segunda en la 113 acá Freud va a hablar sobre el tema de tomar notas tomar notas van a ver que está relacionado con esto que ya dijimos precisamente porque les adelanto un poco lo que dice Freud si ustedes toman notas es porque están eligiendo algo del material cito dice Freud B no puedo recomendar que en el curso de las sesiones con el analizado se tomen notas algo extensas se redacten protocolos etc prescindiendo de la desfavorable impresión que ello provoca en muchos pacientes que es incómodo que la persona a la que estás hablando está notando cosas además de eso mientras uno toma apuntes o traza signos taquigráficos forzosamente practica una dañina selección en el material o sea opera en un sentido contrario de la regla fundamental del lado del psicoanalista uno elige qué cosas va a escribir y cuáles no por ejemplo por supuesto ustedes tienen que pensar que cualquier marco teórico le da preferencia a ciertas otras cosas a ciertas cosas y no a otras obviamente entonces imagínense que ustedes dijeran bueno están hablando con un psicoanalista que es freudiano o ustedes son freudianos y un paciente menciona algo de la madre o del padre y ustedes anotan entienden como si hubiera un valor especial en eso que va a decir con respecto a todo lo otro o por ejemplo una persona dice ah bueno le voy a contar un sueño entonces ustedes agarran el labirome y el papel y empiezan a escribir el sueño como si ustedes supusieran que hay algo más importante en ese sueño que en el resto del material entienden entonces ahí ya están fallando a la primera propuesta de Freud de no prestarle a todo lo que se escucha más o menos la misma atención por el hecho de que será después o sea posteriormente cuando se va a entender qué era importante y qué no era tan importante lo que Freud si sugiere es que si hay cosas ejemplos que él quisiera recordar o sueños o cosas así que le parezcan interesantes lo que él hace es después a la noche él los escribe en algún lugar si digamos tiene un cuadernito donde anota cosas de los casos pero después de la sesión no durante la sesión porque en ese momento te puede llevar a contrarrestar la primera regla elegir algunas cosas y desechar otras literalmente no escuchar otras bien pasemos al apartado C lo que Freud ustedes piensan que Freud todo el tiempo está atravesado por el problema científico de la publicación de artículos psicoanalíticos Freud mientras atendía pacientes frecuentemente está en una especie de lucha por tratar de conseguir un poco de de reconocimiento de parte de sus colegas de la época tratando de decir bueno el psicoanálisis sí es algo que vale la pena es una disciplina que está muy bien hay que hay que ser psicoanalistas ¿no? Freud siempre está en esa batalla todo el tiempo entonces todo el tiempo tiene en mente la cuestión científica entonces lo que dice es bueno y qué pasa si ustedes quieren tomar un caso para presentarlo por ejemplo quieren tomar un caso para presentarlo científicamente frente a otros colegas o en algún ateneo clínico lo que dice bueno es que claro ustedes tratarían de escribir lo más exactamente lo más a la letra que puedan como el paciente dijo las cosas que dijo para poder explicar cómo funciona después el psicoanálisis ¿no? y después dice Freud dice bueno miren tengan quédense tranquilos porque igualmente los protocolos clínicos o los historiales clínicos no terminan convenciendo a nadie ¿no? en general dice Freud citotextual son fatigosos para el lector y no consiguen sustituirle su presencia en el análisis eso es muy interesante no sé si alguna vez les ha pasado que hablan con un colega o que quieren contar algo ustedes están en la sesión y sienten que su interpretación o su intervención fue genial fue buenísima y cuando salen se la cuentan a alguien y ya contado no parece tan genial ¿no? entonces incluso como lo que se pierde es el contexto de la sesión incluso tampoco tiene mucho valor transmitirle a alguien exactamente lo que pasó ahí así que tampoco vale la pena que por esa razón decidan tomar notas y correr el riesgo de perderse una parte del material por estar escribiendo otra bueno vamos al punto D ahora una pequeña introducción antes de leérselos para Freud el psicoanálisis es al mismo tiempo un método de investigación y un tratamiento clínico digamos una forma de someter a los síntomas de los pacientes y de alguna manera curarlos pero al mismo tiempo es una forma de investigar es las dos cosas en una entonces el problema que dice Freud es está bien el psicoanálisis es las dos cosas en una pero cuando se empiezan a superponer una sobre la otra la cuestión clínica siempre termina perdiendo dice Freud en el apartado D página 114 dice así la coincidencia la coincidencia de investigación y tratamiento en el trabajo analítico es sin duda uno de los títulos de gloria de este último sin embargo la técnica que sirve al segundo se contrapone hasta cierto punto a la primera o sea la técnica que sirve a el tratamiento del trabajo analítico se contrapone al problema de la investigación son contrarios mientras el tratamiento de un caso acá viene concretamente el consejo mientras el tratamiento de un caso no esté cerrado no es bueno elaborarlo científicamente los puntos componer su edificio pretender colegir su marcha establecer de tiempo en tiempo su puesto sobre su estado presente como lo exigiría obviamente el interés científico en el sentido de bueno cómo vamos a dónde vamos cómo va esto cómo va este caso lo que dice Freud es mientras el mientras el el análisis esté en curso no es bueno someterlo a estas reglas científicas para establecer de tiempo en tiempo dónde está posicionada esta situación sigo el éxito corre peligro en los casos que uno de antemano destina al empleo científico y trata según las necesidades de éste si hay alguien que sabe de esto es Freud porque si hay alguien que echó a perder casos de pacientes por tratar de convertirlos en casos publicables es precisamente Freud así que tómenlo en serio cuando está diciendo esto es decir Freud hubo un montón de casos que por tratar de que sus casos ejemplificaran su teoría y poder convertirlos en casos para publicar no curó a esos pacientes así que tómense muy en serio el consejo el éxito corre peligro en los casos que uno de antemano desplía perdón de antemano destina al empleo científico y trata según las necesidades de éste por el contrario se asegura mejor el caso se asegura mejor cuando uno procede como al azar se deja sorprender por sus virajes abordándolos cada vez con ingenuidad y sin premisas y acá yo sé que esto lo hemos hablado un montón de veces pero es muy interesante en la propuesta de Freud la lógica epistemológica que está detrás la idea de dejarse llevar por el caso como si cada caso fuera un nuevo caso lo que tiempo después Bion llamará Bion un analista post-cleiniano él propondrá una regla similar a la propuesta de Freud que bueno por supuesto que podremos criticarla y habrá muchas ideas contrarias pero él propone que el análisis se tiene que llevar a cabo sin memoria y sin deseo lo dice el propio Bion sin memoria y sin deseo o sea sin querer nada y sin recordar nada por parte del analista así que bueno creo que se alinea directamente a la idea de Freud de que ustedes tienen que abordar cada nuevo caso con ingenuidad y sin premisas anteriores sin tener ideas en la mente después Lacan será muy crítico de esta propuesta dirá que en realidad eso es una fantasía freudiana que no se puede pero quiero que vean el horizonte de la proposición ¿entienden? como si ustedes ya saben a dónde quieren llegar eso no va a ir en un buen puerto si ustedes destinan en este caso al tratamiento científico eso no va a ir a un buen puerto me parece que queda muy claro bien vamos al aportado E aquí Freud va a hacer permíteme leerles primero y después les explico dice E 114 no sé cómo encarecería bastante a mis colegas que en el tratamiento psicoanalítico tomen por modelo al cirujano que deja de lado todos sus afectos y aún su compasión humana y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única dos puntos realizar una operación lo más acorde posible a las reglas del arte esto es lo importante miren para el psicoanalista en las circunstancias hoy reinantes hay una tendencia afectiva peligrosísima dos puntos la ambición de obtener con su nuevo y tan atacado instrumento un logro convincente para los demás otra vez Freud tratando de explicarnos que no caigamos en el mismo error que cayó en él o sea de estar tan interesado en que nuestros colegas nuestra época acepte la novedad del psicoanálisis que dejó de lado dejó en un segundo término el hecho de la atención clínica a los pacientes me parece que esa es la idea que nos está tratando de compartir así no sólo se sitúa a él mismo en una disposición de ánimo desfavorable para el trabajo sino que se expone indefenso a ciertas resistencias del paciente juego de fuerzas del cual la curación depende en primer lugar o sea la curación depende en primer lugar del juego de fuerzas de las resistencias eso nunca lo pierdan de vista Freud es muy claro cuando dice que técnicamente digamos establecer cuáles son los contenidos inconscientes cuáles son las ideas reprimidas que afectan y generan síntomas en los pacientes es relativamente sencillo lo verdaderamente complicado es el manejo de las resistencias es el manejo de la transferencia es el manejo del juego de fuerzas que a veces son precisamente las fuerzas que terminan tirando abajo ese proceso que terminan destruyendo ese proceso analítico sigo aquella frialdad de sentimiento que cabe exigir del analista se justifica porque crea para ambas partes las condiciones más ventajosas entonces la idea esta de que el psicoanalista sea frío que fue un punto de crítica a lo largo de muchísimo tiempo durante todo el siglo XX comparado con otros modos de abordaje psi siempre se tendía a decir que el analista era frío quizás después si ustedes digamos se han formado más del lado de lo lacaniano quizás no lo no lo hayan vivido así pero todo lo que fue el freudismo por freudismo y cleinismo la crítica fundamental era que el psicoanalista era muy frío que había una especie de frialdad ahí y acá Freud la justifica ¿por qué? porque esa frialdad se justifica porque dice Freud que le crea para ambas partes tanto para el médico como para el analizado las condiciones más ventajosas dos puntos para el médico el muy deseable cuidado de su propia vida afectiva el médico por un lado protege su propia vida afectiva para el enfermo el máximo grado de socorro que hoy nos es posible presentarlo o sea estar lo más dispuestos a ayudarlo acá se genera una ironía interesantísima que es que tiene que ver con una idea freudiana del furor San Andes que es hay una paradoja que es que si ustedes están muy interesados en ayudar al enfermo probablemente no lo ayuden tan bien hay una frase muy vieja que a mí me gusta mucho para hablar de este tema que es que el camino al infierno está movimentado de buenas intenciones entonces cuanto más destinen ustedes la intención de ayudar a los pacientes menos realmente los van a ayudar una gran ironía que se genera es que hay que ser medido en la voluntad de ayuda de la persona que al fin y al cabo a ver tampoco seamos ingenuos al fin y al cabo si nos dedicamos a esto es porque queremos ayudar a la gente básicamente es decir si no podríamos hacer cualquier otra cosa para ganar plata si se trataba de ganar plata podríamos hacer cualquier otra cosa podríamos poner un restaurante poner un bar tener un kiosco vender mercadería cualquier otra opción si nosotros nos dedicamos precisamente a la atención de pacientes es porque de alguna forma nos atrae el hecho de poder resolver los conflictos que la quejan en su vida la ironía es que si ustedes quieren hacer eso entonces van a tener muy en claro que no deben querer demasiado el bien del paciente en ese sentido lo que Freud después llamará encuadre apunta a ese lugar a tratar de mantener una situación en donde se proteja tanto al analista como al paciente lo digo porque ustedes no pierdan de vista que de fondo lo que se juega todo el tiempo es la cuestión del amor lo que gira todo el tiempo en la cura analítica es la cuestión del amor y si ustedes no manejan bien estas cuestiones bueno como dice Lacan en el seminario 8 es importante que entendamos que Sócrates es para nosotros una figura importante porque era realmente un diestro en las cuestiones del amor si no podemos caer en problemas muy complicados como digamos sin ir más lejos la gente que se acuesta con sus pacientes la gente que se enamora de sus pacientes la gente que se casa de sus pacientes bueno me parece que está muy claro el riesgo con el cual jugamos todo el tiempo por eso es importante entender estas ideas esta frialdad no significa que no queramos que estén bien todo lo contrario como queremos que estén bien sabemos que no tenemos que hacerles un bien bien vamos entonces al punto F de la página 115 es muy interesante este apartado es un poco más extenso que los demás pero es muy interesante porque acá se plantean los temas fundamentales de cómo se enseña el psicoanálisis cómo se transmite el psicoanálisis y qué tiene que ver el análisis del analista para Freud dice entonces es fácil colegir la meta a la cual convergen estas reglas que hemos presentado separadas o sea es fácil darse en cuenta hacia dónde vamos con todo esto todas ellas pretenden crear el correspondiente para el médico de la regla analítica fundamental instituida para el analizado o sea todas estas reglas tratan de darnos a entender cuál tiene que ser nuestra actitud frente a la regla fundamental del psicoanálisis por parte del paciente así como este debe comunicar todo cuanto atrape en su observación de sí atajando las observaciones lógicas y afectivas que querrían moverlo a seleccionar de igual o sea decir todo lo que le venga a la mente de igual modo el médico debe ponerse en estado de valorizar para los fines de la interpretación del discernimiento de lo inconsciente escondido todo cuanto se le comunique sin sustituir por una censura propia la selección que el enfermo resignó lo que ya dijimos o sea si ya logró vencer la censura de decir ¿por qué nosotros vamos a censurarlo? Dicho en una fórmula dos puntos debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor ahí está la hipótesis fundamental que nuestra herramienta de trabajo es nuestro propio inconsciente que nosotros escuchamos interpretamos y analizamos a través de nuestro propio inconsciente repito debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono de la misma manera en que el receptor vuelve a mudar en ondas sonoras las oscilaciones eléctricas de la línea incitada por ondas sonoras lo inconsciente del médico fíjense que interesante la metáfora lo inconsciente del médico se habilita para restablecer desde los retoños a él comunicados de lo inconsciente esto inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo entonces es como si nuestro inconsciente funcionara como un elemento de traducción el inconsciente nuestro funciona como un elemento de traducción para traducir aquellos retoños inconscientes que brotan en el discurso del paciente no pierdan esto de vista porque es fundamental esta idea de que uno que nosotros trabajamos con nuestro inconsciente es lo que va a fundamentar después por ejemplo la idea del análisis personal obviamente si ustedes fueran odontólogos y trabajan con una máquina digamos la herramienta fundamental fuese una máquina o ustedes se dedican a la edición de video y su herramienta fundamental fuera una computadora no tratarían de tener la mejor computadora o si fueran odontólogos y trabajaran con una máquina no tratarían de tener la mejor máquina o la máquina en mejor estado posible lo mismo para la idea del inconsciente pero se fundamenta en esta idea ¿entienden? sigo ahora bien si el médico ha de estar en condiciones de servirse así de su inconsciente como instrumento del análisis él mismo tiene que llenar en vasta medida una condición psicológica obviamente digamos si ustedes van a tener que usar su inconsciente como el modo de trabajar se les va a requerir a ustedes cierta condición psicológica particular para poder hacerlo no puede tolerar resistencias ningunas que aparten de su conciencia lo que su inconsciente ha discernido de lo contrario introduciría en el análisis un nuevo tipo de selección y desfiguración mucho más dañinas que las provocadas por una tensión de su atención consciente ¿entienden? si se mantiene en la mente del psicoanalista las formas típicas de represión le va a impedir el diálogo entre su inconsciente y su conciencia para traducir lo que está diciendo el enfermo para ello fíjense que frase terrible esta dice Freud para ello no basta para ello no basta que sea un hombre más o menos normal es lícito exigirle más bien que se haya sometido a una purificación psicoanalítica y tomado noticias de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprender lo que el analizado le ofrece eso explica por qué la idea del análisis personal como parte de la formación del analista es decir si ustedes trabajan con su inconsciente como una herramienta de trabajo es lógico que queramos que su inconsciente esté en el mejor estado posible y para eso le vamos a exigir que haya atravesado lo que Freud llama una purificación psicoanalítica es decir que se haya sometido a un análisis personal para tratar de tener esa herramienta de trabajo en el mejor estado posible sigo página 115 no se puede dudar razonablemente no se puede dudar razonablemente del efecto descalificador de tales fallas propias es que cualquier represión no solucionada en el médico corresponde según una certera expresión de Schettel a un punto ciego en su percepción psicoanalítica la idea de punto ciego de Schettel Freud la retoma hace años me preguntaron cómo podría uno hacerse analista y respondí mediante el análisis de sus propios sueños por cierto que esta precondición basta para muchas personas más no para todas las que querrían aprender el análisis y por lo demás no todos consiguen interpretar sus propios sueños sin ayuda ajena fíjense cómo Freud va mutando de la idea de autoanálisis a analizarse con alguien incluyo entre los muchos méritos de la escuela analítica de Zürich haber reforzado esta condición concretándola en la exigencia de que todo el que pretenda llevar a cabo análisis en otros deba someterse antes a un análisis con un experto entonces ahí está la idea que Freud valida de la escuela de Zürich la escuela de Zürich empieza a hacer obligatorio el análisis personal para la formación como analista y Freud dice es una muy buena idea es una muy buena idea si alguien se propone seriamente la tarea debería escoger este camino que promete más de una ventaja el sacrificio de franquearse con una persona ajena sin estar compelido a ello por la enfermedad es ricamente recompensado lo que después serán los análisis didácticos no solo realizará uno en menos tiempo y con menor gasto afectivo su propósito de tomar noticia de lo escondido en la persona propia sino que obtendrá vivenciándolas uno mismo impresiones y convicciones que en vano buscaría en el estudio de libros y la audición de conferencias fíjense que acá la clave está en las impresiones y las convicciones es como que el análisis termina de convencerte de la veracidad del método psicoanalítico como si yo me analizo y entonces ahora estoy realmente convencido de la existencia del inconsciente es la idea de lo experiencial o sea yo atravieso la experiencia y ahí me doy cuenta en mi cuerpo porque las experiencias son corporales me doy cuenta en mi propio cuerpo que hay edipo que hay inconsciente que hay represión entonces este elemento que Freud destaca de la escuela de Zurich después dentro de la IPA se pondrá como uno de los requerimientos fundamentales para todo aquel que quiera formarse como analista fíjense e incluso un dado más un paso más acá Freud no solamente termina diciendo que es conveniente hacerlo sino que al final de la 116 dice como bueno en realidad es obligatorio fíjense dice y quien como analista haya desdeñado la precaución del análisis propio no sólo se verá castigado por su incapacidad para aprender de sus enfermos más allá de cierto límite sino que también correrá un riesgo más serio que puede llegar a convertirse en un peligro para otros si uno no se analiza puede ser un peligro para los demás con facilidad caerá en la tentación de proyectar sobre la ciencia como teoría de validez universal lo que en toda una sorda percepción de sí mismo disierna sobre las propiedades de su persona propia hay un libro muy interesante que ahora se me fue el autor que se llama Freud el crepúsculo de un ídolo de un autor francés un filósofo francés ya les voy a decir su nombre me viene como siempre en estos olvidos freudianos me viene otro nombre que sé que no es pero bueno en este texto se llama Freud el crepúsculo de un ídolo un poco lo que plantea el autor que ahora les voy a decir quién es es precisamente que esto es lo que pasa con el psicoanálisis freudiano que es digamos una experiencia particular una vivencia particular de Freud como por ejemplo el complejo de Vipo elevado a categorías universales hecho pasar a través de la ciencia cosas de la propia persona muy interesante la idea ahora recuerdo al autor y se los digo arrojará arrojará el descrédito sobre el método psicoanalítico e inducirá error a los inexpertos entonces ahí ya se vuelve mucho más que un consejo el hecho de deberían ustedes analizarse se vuelve más bien una especie de exigencia en el sentido de miren que si no lo hacen pueden lastimar a los demás pueden primero desacreditar mi ciencia que para Freud es lo más importante siempre primero desacreditar mi ciencia y segundo ser perjudicial para los demás bien paso al punto G ya estoy en la página 117 dice Freud agrego algunas otras reglas que implican dar el paso desde la actitud del médico hacia el tratamiento del analizado acá Freud va a hablar sobre el problema de poner en juego demasiado la propia individualidad cosa que en otros tratamientos sí no está tan mal visto el hecho de que el analista cuente sus cosas hable de su vida uno podría caer en esa idea dice Freud porque bueno ya que le pide confianza al paciente uno también le da confianza si le pide intimidad al paciente uno también le da intimidad y Freud dice en realidad eso es un error ¿no? la experiencia no confirma la bondad de esa técnica afectiva tampoco es difícil inteligir que con ella uno abandona el terreno psicoanalítico y se aproxima a los tratamientos por sugestión ¿no? es interesante la idea de la sugestión en el sentido de vieron esa gente que le dice a los pacientes cómo pueden solucionar los problemas ustedes tienen un problema y yo les digo ah yo solucioné este problema de esta forma esa es una técnica sugestiva ¿entienden? trato de llevarte hacia lo que yo creo que es bueno por eso es importante para mí por eso es importante el análisis personal no tanto porque tu inconsciente vaya a ser la herramienta en ese sentido yo no soy freudiano ¿no? no tanto porque el inconsciente vaya a ser la herramienta que uses para escuchar o para descifrar sino porque tenés que tener muy en claro como psicoanalista que en realidad no hay una forma correcta de vivir la vida no hay una ética superior a las demás no hay una forma de lidiar con el problema de la existencia ¿no? entonces a veces el error en el que uno puede caer es precisamente en inundar de sentido a la otra persona y explicarle cómo tendría que ser su vida para mí por eso el análisis personal es importante para dar cuenta que en realidad para dar cuenta de la castración del otro para decirlo en términos lacanianos bien, sigo entonces el médico no debe ser transparente para el analizado sino como la luna de un espejo mostrar sólo lo que le es mostrado esta es la gran metáfora freudiana la metáfora del espejo nosotros funcionamos como un lugar en donde se reflejan las proyecciones del paciente nosotros no somos transparentes somos un espejo ustedes no pueden ver a través del espejo es un vidrio espejado lo único que ven en ese vidrio es a ustedes mismos en eso se basó después toda la técnica kleiniana la idea de la frustración la idea de la proyección la idea de trabajar con la contra transferencia para explicar la transferencia bueno creo que es claro esto que estoy mencionando está basado precisamente en la idea del analista como espejo yo solamente soy un espejo que reflejo lo que el paciente me proyecta en realidad nada surge de acá que bueno es otro tema que también habríamos que pensar a ver si eso es posible un punto más el punto H dice Freud dice Freud dice Freud otra tentación surge de la actividad pedagógica que al médico le cabe en el tratamiento psicoanalítico a veces uno puede caer en un error que es la tentación de enseñar la tentación pedagógica de enseñar otra razón por la cual el análisis es muy importante para darse cuenta que no hay nada que enseñar en realidad nosotros no sabemos nada de la vida no es que sepamos más por dedicarnos a esto y por ende no podemos enseñarle nada a nadie eso distingue absolutamente el psicoanalisis de la psicología o sea la psicología si sabe cómo hay que vivir la vida qué es mejor que otra cosa qué tipo de amor es mejor que otro qué tipo de relación es mejor que otra qué tipo de elección es mejor que otra entonces puede enseñar a la gente cómo vivir mejor es una práctica que puede enseñar a la gente cómo vivir mejor el psicoanálisis no puede hacer eso porque no supone que el psicoanalista sepa algo que el paciente no sabe el psicoanalista no le puede enseñar al paciente a nada porque no sabe nada que el paciente no sepa entonces la ambición pedagógica para Freud es tan inadecuada como la ambición terapéutica así como querer curar a la gente los va a llevar a un mal destino querer enseñar a la gente a vivir también los va a llevar a un mal destino y la única razón en la que ustedes podrían caer en eso es por la desesperación de no saber cómo resolver el problema del paciente entonces cuando ustedes se encuentran frente a un momento en el cual no entienden técnicamente cómo continuar el tratamiento probablemente empiecen a dar consejos y cuando dan consejos el tratamiento se acaba porque ustedes desarrollan una especie de ambición pedagógica para resolver la angustia de no saber cómo seguir ustedes empiezan a enseñar entonces le enseñan cómo tiene que vivir y eso probablemente termina en una interrupción del tratamiento y por último el punto y un punto realmente muy interesante en la página 118 este consejo es bastante concreto dice Freud es incorrecto dictar al analizado unos deberes dos puntos recopilar sus recuerdos reflexionar sobre cierta época de su vida etcétera es que él tiene que aprender sobre todo lo cual no es fácil de aceptar para nadie que ni en virtud de una actividad mental como la reflexión ni de un esfuerzo de atención y de voluntad se resolverán los enigmas de la neurosis ese es el punto fundamental en el que más más veo caer colegas frecuentemente es un error muy muy frecuente va de nuevo para que se entienda él tiene que aprender que no es nada fácil dice Freud que ni en virtud de una actividad como la reflexión o sea ni con reflexión ni con esfuerzo de atención o de voluntad se van a resolver los enigmas de la neurosis entonces no hace falta que le dejen tarea a los pacientes no hace falta que le digan bueno para la semana que viene piense tal cosa traiga una lista de tal cosa arme un esquema de los pros y de los contras piense que le gustaría no eso no sirve en psicoanálisis ¿no? ¿por qué? porque ni en un esfuerzo de atención ni de voluntad van a resolver los enigmas de la neurosis sigo pero que sí ¿no? pero que sí sino sólo por la paciente obediencia a la regla psicoanalítica que ordena desconectar la crítica a lo inconsciente y sus retoños la única forma en la cual el psicoanálisis propone resolver el problema de la neurosis es desconectar la clínica y decir todo perdón desconectar la crítica desconectar la crítica y decir todo lo que le venga a la mente diga todo lo que le vaya viniendo a la mente aunque le parezca que no tiene sentido le parezca tonto o le dé vergüenza ese es nuestro método ese es nuestro método deben entenderlo de una vez por todas uno debería mostrarse particularmente inflexible sobre la obediencia a esta regla en el caso de los enfermos que practican el arte de escaparse a lo intelectual en el tratamiento y entonces reflexionan mucho sobre su estado es interesante la idea como ustedes pueden esquivar la regla reflexionando entonces el psicoanálisis ni siquiera el psicoanálisis de Freud es un ejercicio reflexivo los pacientes no vienen acá a pensar no vienen no vienen a pensar a pensar sobre sí no vienen a descubrirse no vienen a conocerse vienen a decir lo que les venga a la mente esa es su función ¿por qué? porque incluso hay momentos donde uno puede escapar a la regla fundamental haciendo como que piensan o pensando reflexionando ustedes piensen que la función del pensamiento en psicoanálisis es una función propuesta del yo entonces no hay nada más imaginario en los términos de Lacan que el pensamiento y no hay nada más consciente en los términos de Freud que el pensamiento no vienen a pensar acá vienen a decir lo que les venga a la mente entonces reflexionan mucho sobre su estado a menudo con gran sabiduría ahorrándose así el hacer algo para llegar a dominarlo por eso no me inclino a recurrir con mis pacientes a la lectura de escritos psicoanalíticos vieron que es muy frecuente a mí me pasa muy seguido que la gente me dice y no puedo leer algo no puedo leer algún texto sobre esto que me está pasando como los libros de autoayuda por ejemplo si yo fuera de otra corriente sí quizás podría decir lea este libro de autoayuda que es bueno o lea el hombre en búsqueda de sentido para entender cómo el humano siempre está o lea así habló Zaratustra para entender la cuestión o leas este libro de Freud para entender cómo funciona la melancolía Freud dice no para nada porque esos son elementos estrictamente racionales si ustedes pueden no me voy a adelantar sigo por eso no me inclino a recurrir con mis pacientes a la lectura de escritos psicoanalíticos les demando que lo aprendan en su persona propia y les aseguro que de esa manera averiguarán más cosas y de mayor valor que las que pudiera decirles toda la bibliografía psicoanalítica eso es lo que les iba a decir es decir Freud es muy claro en ese sentido que en realidad uno no va a curar su neurosis leyendo textos de psicoanálisis la neurosis no se cura leyendo textos de psicoanálisis porque el problema neurótico no pasa por la cuestión sobre la cual la conciencia va a poder efectuar entonces no ese es el camino ni el de dejar tareas ni el de hacerle que piense en tal momento de su vida ni que anote sus reflexiones ni que lea un libro ni que lea sobre psicoanálisis no tiene absolutamente nada que ver con eso incluso a veces es hasta contraproducente todos nosotros sabemos que es mucho más difícil analizar un analista en formación o alguien que estudie psicología por ejemplo porque utiliza los mecanismos racionales en vez de hacer lo único que nosotros le pedimos que es que trate de decir todo lo que le venga a la mente es muy difícil que la gente se mantenga en esa regla y hay muchas formas de escaparle una de ellas es irse hacia la reflexión hacia el pensamiento bueno espero haber sido claro y nosotros nos vamos a ver seguramente por acá en otra oportunidad que estén muy bien nos vamos a ver